Cintia López, de Defensoría del Consumidor, recomienda a la población ser conscientes en el uso de electrodomésticos como la refrigeradora, plancha y lavadora para disminuir el consumo de energía eléctrica. De igual manera las recomendaciones que se hacen con los consumidores es que lean, aprendan a leer su medidor diario, lleven una lectura para que no solo los reclamos sean, no estoy de acuerdo, pero realmente no hay más fundamento legal, no hay más pruebas que los usuarios puedan contrarrestar lo que establece Disnorte. Leer el medidor a diario va a ayudar a los usuarios a llevar un control tanto de su factura como de sus electrodomésticos, que ya sea por ejemplo la refrigeradora, nosotros recomendamos que sea apagada en horas de la noche, que es cuando los usuarios prácticamente nadie usa en la casa, la refrigeradora no está en aquella, puede abrir y cerrar, entonces se puede apagar y de esa forma ayudar a ahorrar energía para que puedan pagar lo que realmente consumen, porque ese es el gran problema, que la gente vive diciendo apago esto, apago lo otro, no me mantengo en la casa y las facturas siguen siendo alteradas. Agrega que de esta manera se consumirían menos de 150 kilowatts, que significarían entre 800 y 1000 córdobas. Si ellos realmente llevan un control de su consumo, leen el medidor diariamente, pueden ver en la factura que sale, la lectura del medidor, la anterior y la actual, ellos pueden compararla con la lectura que llevan a diario, si hay una alteración, ellos lo pueden demostrar ante Disnorte, que no se está leyendo correctamente la factura, porque si bien es cierto, los trabajadores de Disnorte muchas veces alteran, no es el 100% que es realmente lo que está consumiendo la gente, y como los usuarios no tienen ese hábito de leer su medidor, entonces realmente, ¿cómo van a fundamentar algo que la empresa distribuidora le está mostrando en su factura? Entonces, por eso es muy importante que al menos se empiece desde ahí. Para Noticias 12, Anduriña, Ortiz.